Oficialmente se hizo, se tornó ya que la Comisión de Hacienda colabore con la de Asuntos Laborales para crear un tabulador de sueldos. Lo que la regidora Mirna pidió además de eso es que en estos meses le solicitara a los funcionarios que donaran la mitad de su sueldo. Y digo, no perdemos nada con solicitarles ese apoyo. La verdad es que yo el apoyo que ya les había pedido es que todo lo que se refiere a gastos de las oficinas pues lo fueran absorbiendo ellos de su bolsa, inclusive los viáticos. Todo lo que son viáticos, papelería y otros insumos de las oficinas, los directores los están pagando de su bolsa. Entonces, pues vamos a ver a ver quiénes pudieran acceder a esto. Pero lo importante yo creo que de fondo lo que se tiene que lograr es disminuir el gasto de todas las dependencias y se van a tener que hacer ajustes y probablemente, más bien ya se inició con recorte también de personal. No tengo ahorita la cifra exacta cuántos pudieran ser, pero aquí lo que se tiene que lograr es ajustar nada más el ingreso al egreso, no gastar más de lo que estamos ingresando y eso nos va a determinar el número de personas que se puedan contratar. ¿Cuál será el nivel de las personas que salgan del ayuntamiento? De todos los niveles. Puede ser, puede ser. No sabemos, ahorita estamos analizando eso. Gracias. Gracias.